En contra de pronósticos, en contra incluso de apuestas, llegó el día. Buenas noches, hoy, este jueves, el propio presidente de la República confirmó que la refinería Deer Park, ubicada en Texas, a una media hora de Houston, el presidente confirmó que la refinería ya es propiedad de Pemex, ya es propiedad de México. Para el gobierno es una gran noticia, el presidente López Obrador saludó así a los empleados, a los trabajadores texanos de Deer Park, ahora empleados de Pemex. Nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes. Nosotros somos ciudadanos del mundo. Tengan ustedes la seguridad que no van a haber despidos, que no va a haber disminución de salario a los obreros, a los administrativos. Y vamos a seguir produciendo y garantizando rentabilidad en la empresa, porque no debemos de tener pérdidas, tenemos que tener utilidades. Fue un mensaje más largo, difundido hace un par de horas, y el anuncio coincidió este jueves con la visita a México de la secretaria de Energía de Estados Unidos, de Jennifer Granholm. Estuvo en la tarde en Palacio Nacional, ahí se reunió con el presidente López Obrador. Estuvieron también la secretaria de Energía, Rocío Nale, el canciller Marcelo Ebrard, estuvo la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y el jefe de la Cancillería para América del Norte, Roberto Velasco, queda esa foto. Y, por cierto, aprovechando ahora que entremos al tema del COVID, pues casi todos con el cubrebocas, salvo de izquierda a derecha, el secretario de Hacienda del gobierno micano, Rogelio Ramírez de la O, con la corbata azul, la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el presidente López Obrador. Sobre este encuentro, el presidente López Obrador tuiteó, fue una reunión cordial, se trataron asuntos de interés para ambos países, prevaleció el respeto, el entendimiento y la voluntad de cooperación para el desarrollo. Vamos a tener más información sobre el tema, que, repito, es presentado como una muy buena noticia por parte del gobierno, una buena noticia para México. Vamos a ver qué opina más adelante David Páramo, quien desde hace tiempo, desde que se anunció esta intención de compra que se concretó hoy, ha sido muy crítico con esa idea, con la idea de que México compre esa planta de refinación allá en Texas. Vamos con David un poco más adelante.